Que te salves, opciones no me vengan Eres espejo ciego y nada ya refleja Que te salves de toda esta desgracia La masa que te abraza y exprime tu cabeza Te hablaré del amor, del dolor que hay en mí Y así crecí, sin poder respirar Fue mejor aguantar, sobrevivir Y así crecí, sin poder respirar Y así crecí, sin poder respirar Que te deslumbres el cielo y no el dinero vano Te hablaré del amor, del dolor que hay en mí Y así crecí, sin poder respirar Fue mejor aguantar, sobrevivir Dibi-dabo-jaza, bojazao, Dibi-dabo-jazao Dibi-dabo-jazao, Dibi-dabo-jazao Oh, ¿qué te sabes del televisor? Yo no puedo apagarte Oh, ¿qué te sabes del navegador? Estás en otra parte Oh, ¿qué te sabes de ese gran temor? Que quiere manejarse Oh, ¿qué te sabes? De todo el rancón Solo quiere arruinarse Oh, ¿qué te sabes? 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 Gracias.